Rugby local, la actualidad y el plantel superior y las divisiones inferiores de Herlin, Curupa y El Retiro, con sus anfitriones Pablo Sibori y Fabián Gigena. ¡Gracias por ver el video! Estamos al aire. Estamos al aire, creo que estamos al aire, ahora sí. Bien, señores, con los señores Pablo Sibori y Fabián Gigena, arranca la columna del rugby acá en sábado, perfecto. Fabi, buen día. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día a todos los oyentes. ¿Cómo te va? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Hoy vengo... ¿Dolió, no? ¿Dolió mucho? Sí, ahí, ahí estamos. Ahí creo que sí. Igual ti no toque nada, porque siempre es usted. Está usted acá y rompe todo. ¿Se da cuenta cómo es? Un ruido muy fuerte, por lo menos. Sí, demasiado. Mucha información para la jornada. Demasiada. Aunque rompa no impida que empecemos a trabajar, Pablo. Así es. Hoy venimos, necesito que me haga la segunda y... Yo siempre digo, vos sos de otra generación a la mía, yo tengo mi forma de ver las cosas, el rugby por sobre todo, y vos tendrás la tuya. Vos sos aún, seguís jugando. Y yo quiero empezar la columna de hoy, ¿cómo te puedo decir? Esgrimiendo una opinión mía muy personal, muy personal, a raíz de que me nace todo esto porque hubo información en los últimos días de la IRB, por ejemplo, que autorizó el uso de anteojos para jugar, oficializados, homologados por la IRB, para aquellos jugadores que tendrían que usar el ente de contacto. Que tienen problemas de vista. Claro, entonces, a eso le sumo que también la semana pasada la IRB hizo un lanzamiento de un proyecto que tiene para colocar, insertar detrás de la oreja a los jugadores un chip que le va a medir la potencia del golpe que recibe en la cabeza. Por partido. Por partido, por lo que sea, o por cuando se lastima en serio. Por impacto, claro. Es loco eso, ¿no? Es raro, es raro. Partido de la base que hay mediciones que se hacen. Si vos ves las camisetas y hoy vas a ver el partido, algún partido de los que se juegan hoy a la tarde, en la espalda, vos vas a ver que en el relieve se ve un cuadradito en la camiseta, Jorge, que te mide todo el esfuerzo y va haciendo las mediciones del jugador. O sea que está bien que se mida, que se haga un análisis, un test del desempeño del hombre. Pero si hacemos historia, Pablo, cuando yo empecé a jugar, te cuento, porque no sé si vos conociste las camisetas Ulibarri. Sí, la he usado. Yo, cuando era infantil, que venían con hombrera. Claro. Era un buzo. La hombrera venía cosida al hombro, ya era parte de la camiseta. Después, bueno, el crecimiento y el estudio y el análisis llevaron a que hay que usar hombreras, las muleras. Era un buzo, o sea, no es que era camiseta, era buzo la camiseta. Era una camiseta, el día de lluvia pesaba 20 kilos más. Un calor. En segundo tiempo era impresionante bancar esa camiseta. Pero bueno, y llegamos hoy a esta situación en que medimos los golpes. Y yo soy un convencido, y por ahí me puedo equivocar, no, pero es mi opinión, que el rugby, el rugby bien jugado, bien entendido, lo juegan los inteligentes, para mi entender. Y si alguno tiene la mala suerte de lesionarse es porque estaba en el lugar que no correspondía, y en el momento que no tenía que estar. Entonces estamos, en mi opinión, ¿cuál es? Que estamos previendo y armando todo para las situaciones que no tendrían que pasar. Y para el resto, no. No sé vos, Pablo, ¿qué opinás? Es relativo, sí, porque a veces te puede tocar mala suerte también. Pero sí, por lo general, es verdad, uno cuando se lesiona, es porque hizo las cosas para estar... Para exponerse, para tomar el riesgo, es lo que yo... Es un deporte de contacto, estás expuesto permanentemente al... Pero el contacto, sí, el contacto es porque se da contacto, pero no necesariamente yo tengo que jugar al contacto. Hay espacios para atacar, hay espacios para... Vos, estratégicamente, habrás escuchado, Jorge, decir, hay que generar espacios para atacar. Y bueno, si hay un espacio, yo no tengo contacto. Exactamente, pero sin embargo, lo que sí es verdad, dicen que en el Rack, aunque parezca mentira, conviene evitar el contacto. De hecho, los mejores equipos casi siempre esquivan el contacto. Tomás contacto cuando ya no tenés más remedio. Sí, a partir del contacto generás una formación móvil y se sigue, fluye el juego. Pero es una situación extrema, digamos, un recurso extremo. Cada vez se trata más de buscar los espacios, de justamente evitar el contacto para no trabajar el juego. Era un comentario que yo quería hacer porque ahora toda la gente, o van a empezar a ver también, por ir en estos partidos, capaz que ya se usa los anteojos y van a decir cómo. ¿Qué se dan de goma? El material es algo, si bien es rígido, es flexible y tiene... ¿Cómo es para agarrarse? Claro, una manera de agarrarse, de fijarse que no tiene villas, no tiene cosas raras que pueda lastimar a otro, ¿no? Sí, que no se salga también, no se le va a salir cada rato. ¿Cómo es? ¿Cómo es un segunda línea, por ejemplo? Y no sé, hasta que no lo vea y cuando lo juegan, para mí no es cómodo. Como el casco no es cómodo, para mí eso tampoco. No, el casco no es cómodo realmente, pero si sos segunda línea, estás obligado a usarlo casi, ¿eh? Sí. Porque las orejas, recordemos las unas líneas, siempre van entre los pilares en el scrum. Entre los mundos de los pilares. Y la fricción, ahí está, es muy importante. Y no es a la hora de formar el scrum que los primas líneas se abren y se van a formar ahora, ¿no? Tenés que vos generar el espacio para entrar. Exactamente. Bueno, hay novedades. Hay novedades. Internacionales. Contá, contá lo de los Pumas primero. Bueno, arranca los Pumas, va a estar Urcade, Daniel Urcade, bueno. Ya está confirmado. Ya está confirmado que va al Mundial, pero además esta semana va a viajar a los posibles lugares donde van a jugar los Pumas para ir analizando ya los terrenos del juego. Mirá a lo que se llegó, que se viaja antes para ver dónde se puede llegar a jugar. Y analizar el terreno, la ciudad, los viajes. Las distancias, el clima, hay un montón de condicionantes que por el momento no se le tomaban en cuenta. No, hoy son muy importantes. Y ahora son importantes incluso para la planificación de las actividades, ya sea físicas o recreativas, ¿no? Hasta a veces la distancia del vestuario, ¿viste? Para calcular ciertas técnicas para entrar en calor, o así de tácticas para hablar. Siempre también todo se mide, pero... Al detalle, digamos. Al detalle, sí, sí, sí. No, sí, es una actitud nueva, pero bueno, si va en mejoría de la capacidad técnica de cada jugador y del juego, bienvenido sea, habrá que hacerlo, habrá que analizar más. Por otra parte, ahí están los Pumitas y los Pampas. Estuvieron entrenando en Rosario con preparativos para la Pacific Cup, se llama, que se vendrá dentro de poco. Y además el Mundial, que se vendrá en junio. Mundial de juveniles menores de 20, ¿no? Mundial de menores de 20 en Nueva Zelanda. Bien. Están en prena preparación, en marzo cerrarán con algunos torneos amistosos, como Chubut, por ejemplo, la selección de Chubut, va a enfrentar a los Pumitas M20. Sí. Y luego de ahí ya definirán, irán achicando la lista para que queden el equipo... Los que van a viajar, o sea, la lista final todavía no está. No, no, pero ya está cada vez más chica y más cerca. Y bueno, los chicos compiten entre todos, sanamente, obviamente. Sí. Y ahí muy buen nivel, creo yo. Y bueno, en el ámbito local, antes de pasar a lo que va a ser el plato fuerte este fin de semana al 6 Naciones, le decimos a la gente, a todos, los aficionados, los que les interesa acercarse al rugby, que bueno, ya está empezando el año lectivo, le digo yo, en los clubes, porque hoy ya empiezan a entrenar tanto en Harling como en Curupaití, los planteles superiores, el retiro va a empezar a entrenar la semana que viene, y los juveniles en un par de semanas más también empiezan, infantiles por otro tanto. O sea, que es el momento de aquellos que tienen iniciativa por conocer el rugby, aquellos nenes chiquitos que los papás le están pidiendo para ir a un club, es la oportunidad para acercarse, empezar a conocer cómo se manejan, que vean, que vean, que no les cuenten nada, sino que se dirija al club y vean cómo se desarrolla la actividad. Y bueno, después quedará la elección y las ganas que tenga cada chico, cada jugador de incorporarse, ¿verdad? Pero bueno, se están preparando los tres equipos a full, recordémosle a la gente que tanto Harling como el Cupaití están en el grupo 2 y comparten la misma zona, o sea que eso significa que va a haber encuentro entre ellos, el clásico de Urlingham, seguramente se va a jugar una edición nueva de la Copa Urlingham. Edición nueva, están en Curupa y 17 de mayo, si no me equivoco, es la fecha que se va a realizar el encuentro. Y el retiro por su lado está en el grupo 3. Grupo 3, Ascendido también, bueno, ambos con pretemporada full. En el caso de los infantiles, se puede ir a ver, Fabi, pero su temporada oficial arranca en marzo. No, la idea es que se acerquen al club. Claro, para ir conociendo. Las instalaciones, la gente que vaya conociendo el paño, orientarlo, va a estar orientado, no va a pasar que va a ir alguno con un N chiquito, no, va a venir en marzo. Exactamente. Lo van a integrar, le van a invitar a conocer el club, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que bueno, y el plato fuerte de hoy... El plato fuerte, a las 11.20 arranca el 6 Naciones, el tan esperado 6 Naciones y tan antiguo torneo del rugby. De 1883. El primer torneo, digamos, de Naciones. Sí, del hemisferio norte. Claro. Se jugaban cuatro equipos. Empezó siendo con el Reino Unido. Claro. Luego se agregó Francia, que era el 5 Naciones por mucho tiempo, y después Italia. Italia, 6 Naciones. Para cerrar con el 6 Naciones. Sí. Acá yo quiero acotar algo que lo leí en varias crónicas. Es más, ¿dónde me nace la inquietud? Se jugó la última fecha del top 14 en Francia, y estadísticamente, hicimos una estadística resumen, en la última fecha hubo 77 jugadores, la mayoría titulares, que no jugaron su último partido en el top 14 por lesiones. ¿Eso qué viene? Trajo a colación analizar más el tema, y los que lo hacen han visto que el rugby europeo, por sobre todo, hay mucho contacto, más que uno contempla el admisible, podemos decir, en función de la forma de jugar. Es así que ahí hubo ahora jugadores que estaban para integrar los planteles de 6 Naciones, que se lesionaron y no pueden estar. Así que, bueno, la antesala es eso. Los partidos, por lo que se ve, por lo que se dice, por cómo se viene jugando, van a ser muy duros. No sé si se van a sacar mucha ventaja en el resultado, pero bueno, es una consideración a tener en cuenta a la hora de sentarse en ver un partido de 6 Naciones. Sí, correcto, va a ser muy parejo. Los grandes candidatos son Irlanda e Inglaterra, por lo que están diciendo todos los medios, a ganar el torneo. Pero bueno, hoy arranca el debut, en principio, con Gales e Italia, 11.20 de la mañana, televisado por ESPN. Italia, que viene con un plantel joven, a diferencia de otros años, van a empezar, los que veamos el partido, vamos a empezar a escuchar nombres nuevos en Italia, gente joven que se incorporó. Y Gales, que es el último campeón de las últimas dos ediciones, la ganó Gales. O sea, viene a defender el título. El último registro que tengo de Irlanda, es decir, el gran partido lo hizo a los All Blacks. Por Nueva Zelanda. Sí. Eso íbamos a ir ahora cuando... Ahí, que es finito que estuvieron de ganarle por primera vez, ¿no? Por eso. Ahí faltan. Tenemos a Italia con un plantel joven. A Gales, con los últimos dos títulos, viene a defender. Y quiere los tres. Y el periodismo del rugby mundial dice que es el mejor plantel, después del plantel que tuvo en el año 70, el que presenta en esta oportunidad. Y yo soy un convencido de que Gales siempre presentó, a pesar de tener mejores o buenos o malos planteles, según las crónicas, siempre presentó muy buen rugby, muy bien estratégicamente, el ABC bien jugado. Todo ordenado. Y el pecado pasa porque no tiene lobby, no tiene prensa el rugby galés. Porque es un rugby a veces más contundente que un rugby no se alente también. Mirá. Lo pongo al mismo plano, ¿eh? El otro partido es Francia-Inglaterra. Sí, ese sí es un lindo partido. Me gusta. Sí, aparte ellos tienen rivalidad al margen del deporte, claro. Y Francia tiene un clima latino como nosotros, lo más parecido a los Pumas. Inglaterra tiene una historia de rugby importante. Sí, sí, sí. Aparte por un tema de idioma, de historia, bueno, de todo, yo lo he vivido. Aparte vi un partido en vivo, tuve la suerte, en aquel momento que fuimos de gira. Y sí, es... ¿Viste un Francia-Inglaterra? Vi un Francia-Inglaterra. Y encima, Francia es campeón. Se salía campeón ahí. ¿En el Stade de France? En el Stade de France, correctamente. Pero bueno, sí, es muy interesante ese partido. Y mañana va a estar jugando, bueno, Irlanda-Escocia, que es el partido pendiente. Así que linda jornada para hoy, y más un día de lluvia. No, Irlanda, lo que dice Jorge, es verdad, el último partido que jugó el año pasado con una Zelanda, se le escapó en los últimos segundos por una toma de decisión mal tomada. Sí, sí, sí. En el momento decisivo. Cuando más tiene que guardar la pelota, decidió hacer una cosa, exponerla, arriesgarla. Pero bueno, son cosas que pasan. Tengo para el final, está haciendo señas producción, un regalito para ustedes. A ver, cuente. Pero necesito que me habilite el audio por acá, Nico, puede ser. Le agradezco enormemente. A ver, ¿tiene los auriculares? Sí. Sí, tenemos. A ver, sentimos esto. Felipe Conte Pomi, el pase es para Camardón. Dentro de Camardón, para Alvanece. Sigue Alvanece, va a llegar el try de los Pumas. Try de los Pumas. Diego Alvanece. El negocio argentino estaba por afuera. Amagaron para adentro. Y se la van a jugar. Cono Winagay. Quieren vestir. Se planta Martin. Desplazan bien los irlandeses. Magut. Pichot no lo deja. Atención con esta maniobra. No tiene gente en Argentina para defender por afuera. Va Wallace. Muy bien por Ledesma. Que en una posición y todo de Navarra recuperamos argentinos. Y se acabó el partido. Se va a ver. Los Pumas acuerdan de final. Ese es el momento que Conte Pomi abraza al refri. Quién diga. Bueno, esto es parte de lo que será la nueva presentación de la columna del rugby. Anticipo. Anticipo lo que tenemos preparado para la versión 2014 de la columna del rugby. Vamos a tener que grabar la nueva secuencia de entrada al Scrum. Sí. Que cambia. Se acuerda que está por ahí. Bueno, vamos a tener la nueva versión también. Exactamente. Pero este es un momento inolvidable. Sí. En el rugby. Bueno. Ese mundial marcó un antes y un después. Sí. Totalmente. Totalmente. Que era un momento. Para la gente que sigue el rugby. Creo que uno de los momentos top five que tiene el rugby. Es más, de ahí se hizo la pica contra el banda. Ahí quedó. Sí, sí. De ahí quedó el clásico. Pero me gusta. A mí con los irlandes está buena la pica. Está todo bien. Está todo bien el partido. Pero son esos tipos soñatos que dan ganas un tercer tiempo después. Personalmente hay algunos que se llaman mal en tres jugadores. Puede ser. Bueno, estaba la pica de Contempomi con Orescol. Orescol y Ledesma también. Sí. Que después iba y lo tocaba el otro, ¿viste? Claro. Lo verduguió todo el partido cuando Argentina. Se ve en el 2000. Cuando hizo otra Argentina. Decía algo ahora. Y cuando no pudieron entrar fue y lo saludó primero. En el 2007. Ese también, ¿eh? Aparte fue una victoria contundente. Ellos no podían hacer nada y era como que lo estaban sobrando ya. Claro. Sí. Y la avena, ¿viste? Se veía la avena. No, claro, claro. Bueno. Bueno, ahí saludos. Saludos. Yo el primer saludo en particular al terror de Gluck. Qué grande el terror. Al terror de Gluck. El terror de Gluck que se fue de vacaciones. Están en este momento seguramente panza arriba en la playa tomando sol. Y llevó la humedad y la lluvia para esos lados. Esas latitudes. No diga, no diga, no diga alto que fue él, ¿eh? No, no, no. La gente en la playa, en esas playas de arena blanca, ¿dónde está? Yo le mando un gran saludo al perro Espeche. Que ha recuperado fotos del egreso del secundario. ¡Epa! Muy valiosas. Muy valiosas. Espe, muy valiosas. Y además, el perro le mando un saludo a usted. Un saludo grande, sí, para él. En el caso mío, saludo para Marina Tinik, contadora para Gaby de Clamaco. Muy bien. Para, este... Botinelli. ¿Quién? Botinelli. Botinelli. Ah, ¿sí? No entiendo. Botinelli. ¿Te olvidaste de tus amigas? Me olvidé, sí. María Delia. María Delia Batilana. Y Sandra Isabel Valera, que vinieron a saludarme a Gesell el día de mi cumpleaños. Ah, no me había contado eso. Hicieron un viaje especial. Una viajó de Buenos Aires y la otra estaba en Miramar. Hizo Miramar. Gesell. La tarde con nosotros y después se volvió... Espectacular. Le mando un besote enorme a las dos. Claro. Yo le mando un saludo a... Especialmente. Con sus respectivos maridos. Vamos a aclarar. Andrea Buide, Alejandra Gastal, que siempre escuchan. Muy bien. A las chicas de Curupa, a Silvia y a Claudia. A Claudia Rubio también de Bellavista. A Patry Millán, que debe estar escuchando. Al cuarteto de las Nati, que ahora se agregó otra Natalia. Entonces hace un quinteto. Un gran saludo a usted. ¿Usted anda por la calle buscando Natalias? Fíjate, el cuarteto de las Nati. Esto es insólito. Claro, exactamente. Este es insólito. ¿Cuál es la nueva Natalia? La nueva Natalia que ha tomado contacto, quiere conocer a Jorge Paz también. Mucha gente quiere conocer a Jorge Paz, ¿eh? Me dicen, quiero difundir una banda. Yo sé que está en la radio. Necesito rating, necesito oyentes. Me dicen que hay un hombre que está ahí firme en la mañana del sábado en Urningham. Sí, sí. Así que... Y lo jueves con lado B, no se olvide. Y lo jueves con lado B, pero es sobre todo el líder de la mañana de Urningham. Así que, bueno, en breve estaremos con una banda aquí, con un asadito también, si puede ser. Andas con hambre el amigo hoy, ¿eh? En vivo, sí, sí. Perfecto. Lo dijo que es de sí ni que no. Tiró para abajo. Claro, mira y piensa. Tengo ganas, tengo ganas. Lo que pasa es que el otro día estuve con el director acá, me dijo, no me hagamos esos ojos, me llena de humo. Ah, ya. Dale, director. Dale, director. Mirá, vos que estás escuchando, Roberto, te lo digo ahora, que estás escuchando la radio, Roberto Moreno. Acá... Que se despertó temprano para escuchar, decir... Se hace asado. ¿Escuchás? Desde las seis de la mañana. Yo, un apoyo de la emoción. ¿Escuchas todos los horas de la mañana? No, todas las programaciones. Me manda mensaje, Jorge, viene ese bloque. Avisarle a Nico que está saliendo el audio muy bajo. Ojo de producción. La promo de Sábado Perfecto ya invade mucho, que no la pase tan seguida. Sí, que levante la promo, Roberto. A ver si la un poquito aflojamos un poquito, los otros programas se van a sentir un poquito... Y si el operador tiene uno de esos temas que nos gusta a nosotros, ¿podemos ir despidiendo? Tengo... No, lo que pasa es que tengo algo muy enternecedor. Ojo lo que pedís. No, no, enternecedor no puede haber. Ah, me lo comieron. Me lo comieron. Bueno, va algo enternecedor de Nico Ibaldi. Porque yo tenía algo tierno que lo sentía noche en Cojín y me lo traje para acá. Pero... Yo tengo algo tierno también. Bueno, cerrada la columna del rugby. Yo aviso que no voy a estar el sábado que viene. Pará, pará, pará. ¿Por qué no vas a estar? Porque voy a estar en la ciudad de Lincoln. Va a ser el carnaval. Me voy a ir al carnaval de Lincoln. Hoy es el carnaval de Lincoln. Arrancó hace un montón. Va a terminar el sábado que viene. Pero va, ¿es protocolar o va personal? No, mitad y mitad. Con un gran cierre con divididos, así que ahí estaré. Ah, ahora entiendo por qué vas. Quizá con móvil en vivo. Quizá con móvil en vivo. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Dobló la apuesta. Va a ser una entrevista a Moyo, va a ser una radio, va a ser la pasamos en vivo. Y todo puede ser. Bien. Me gusta, me gusta. Levantó la apuesta. Ese sí, por eso. Ese es una guía, ¿eh? Desde el escenario, desde el VIP. Tomá. Con las agritaciones de la blog, como corresponde, ya las tenemos. Bien, papá. Con fotógrafos, tres personas, fotógrafos, productor, ahí todo armadito. Yo soy fotógrafo. 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 Me querés llevar, no hay problema. Mirá, mirá qué linda, qué linda oiga. Viste, así que ahí estaremos. Están yendo tempranito. Tengo gente en link con la amiga, le mando un saludo grande. Bueno, señores. Música con el tema de Nico Igualdi. Sí, ya venimos con el Mazado Perfecto en vivo hasta las 13. ¿Qué pasa con Valeria? ¿Qué pasa con Valeria Producción? ¿Qué pasa con Valeria?